Bueno, este fin de semana nuevamente es la decimoquinta edición de la fiesta nacional del trekking, que son tres días, el 8, el 9 y el 10, con diversas actividades, no solo vinculadas al trekking, sino también a las actividades más turísticas o más espectáculos culturales, como es la presencia de Peteco Carabajal el viernes y el sábado el Lover Suite Bergarabat, como dos espectáculos de renombre nacional que van a aportar este fin de semana un matiz distinto a lo que es habitualmente la actividad de montaña en Chaltén, una localidad fantástica de nuestra provincia que nos está esperando. ¿Expectativas en cuanto a la llegada de turistas o a la ocupación? Sí, estamos viendo los niveles de reservas ya con la comuna, hoy la accesibilidad en Chaltén nos permite decidirnos sobre la marcha a ir, porque llegamos muy rápidamente, porque, insisto, la infraestructura vial hoy así nos lo permite, con lo cual hasta último momento siempre se puede ir. Así que bueno, vamos a ver mañana cómo están los niveles de reservas. ¡Gracias!